La mayoría de canciones que voy a tocar forman parte de mi último álbum, que lleva por nombre Meraki, y esta en concreto habla un poquito de la ansiedad, de este ritmo frenético, de las prisas de la sociedad en la que vivimos, de lo que cuesta pararse a respirar y a entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pues nació un día, una noche más que un día, nació una noche de llorar mucho, de llorarlo todo y de escribir lo que viene a continuación. Tiempo. Se ha quedado fría esta habitación, en la que no duerme nadie. Huele a lluvia fresca y avivando el gris asfalto de esta ciudad. Y aunque ya estaba curada de espantos, y aunque hice un pacto para refugiarme de la adversidad, y aunque me he jurado ser la más fuerte, como tantas veces vuelven a llamar, se han despertado mis fantasmas y vienen cargaditos de ansiedad. Y a mí no me queda ya más aire, se han despertado de nuevo y quieren alejarme de esta paz y joderme de nuevo el baile. Necesito tiempo, que el latido se me altera y me cuesta respirar. Necesito tiempo, pa' romper con el silencio, y apartar lo que me ha herido sin piedad. Pa' ordenar mis dudas, pa' sobrevivir, pa' conserme a la necesito. Necesito tiempo, hablas de fantasmas que se despiertan y vienen cargaditos de ansiedad. El tiempo ni se crea ni se destruye, pero el tiempo pasa. ¿Y la ansiedad? Pues yo creo que si no vas a una buena terapeuta, la ansiedad no se pasa. No, no, crec que pots adquirir com mecanismes i recursos i estratègies per combatre-la, però quan hi ha alguna cosa que t'ho està provocant has d'anar a atacar allò i de vegades, doncs el de la terapeuta no és broma, de vegades es necessita i molt profundament. I anar a la psicòloga, anar al psiquiàtric si fa falta, vull dir, ser dissident o no normativa, en aquest cas no complir tot el que s'espera de tu és la cosa més normal en una societat que està malalta i totes necessitem anar a teràpia o al psicòleg. Llavors, jo crec que la ansiedad costa molt que marxi si no la coges por los cuernos. ¿Cuántas cosas no hacemos por miedo? ¿Cuántos trenes dejamos marchar? Esta noche le gano la guerra, el quiero al puedo y le enseño los dientes a quien me intente frenar y volver a sentir el movimiento a confundir que verás asumiendo cada riesgo y volver a viva la enredadera aferrándome a la vida por bandera se han despertado mi fantasma y vienen cargaditos de ansiedad y a mí no me queda ya un más aire se han despertado de nuevo y quieren alejarme de esta paz y joderme de nuevo el baile necesito tiempo que el latido se me altera y me cuesta respirar necesito tiempo pa' romper con el silencio y apartar lo que me ha herido sin piedad pa' romper mis dudas pa' sobrevivir pa' coserme a las necesito necesito tiempo que el latido se me altera y me cuesta respirar pa' 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 necesito tiempo pa' romper con el silencio y apartar lo que me ha herido sin piedad pa' 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 rusherme a las no necesito tiempo tiempo Ay